Yo tengo una amiga gorda, cocina rico que se pasó Cuando me invita a su casa, tremenda parra, valga de Dios Me pone un caldo gallego, me pone ají sazonado Y cuando termina luego, me da una taza de café con lao El marido de la gorda, que le llaman el candelón Cuando se dan cuatro tragos, seguida empieza con su frego Como cocina la gorda, como cocina mi amor Déjame darle un besito, siga la fiesta que vacío Como cocina la gorda, como cocina mi amor Déjame darle un besito y siga la fiesta que vacío El lenguaje corporal, que te crea con fiesta tú Siempre me hace vivir un tedioso De lo que siempre pasa, lo que hace esa plena luz penetra Yo no veía que hoy estamos encendidos Mi mano pasa por tu ombligo, prosigo Pude sentir algo merecido Tratando de aguantar hasta un lugar escondido ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? Solo quiero contigo Te como la boca con todo y te chigo Me siento nerviosa, me llamo y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Su bella caja en la búsqueda es su vez Y tú con mi puerta ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!